La conquista de Río Cauto, municipio vanguardia con motivo del advenimiento del 65 aniversario del triunfo de la revolución, fue motivación para que autoridades de la provincia y la localidad comenzaran la declaración de centros listos para la llegada del 1 de enero. Por la unidad básica de la construcción del poder popular, comenzó la entrega de pegatinas a casi una decena de colectivos laborales que distinguen el cumplimiento de sus labores. Entre los colectivos de la cabecera figuran la empresa integral de alimentos, la cremería El Alba, restaurante Leonero. Buscando llegar a la representación de los 10 consejos populares, Vado del Yeso fue el primero que obtuvo la categoría y centros como el Círculo Infantil, Espiguitas de Arroz, el policlínico Ernesto Guevara de la Serna recibieron el reconocimiento. Estos colectivos tienen como denominador común voluntad para enfrentar el momento. La primera conquista fue dar un servicio con calidad en una situación tan compleja que tiene en el país. Nosotros en todo el año ningún servicio se paró, no se paró estomatología, no se paró laboratorio. Tuvimos que auxiliarnos de otras provincias, de otros lugares y pudimos resolver reactivos, pudimos resolver recursos para que nuestro pueblo se sintiera atendido en este periodo. Lo otro es mantener los indicadores, que una cosa va aparejada a la otra, es decir, los indicadores del programa materno infantil, los indicadores de higiene. Por ejemplo, nosotros en el caso de un solo fallecido, un 4.3. La TAS, que en comparación con otros años, teníamos tres fallecidos para esta fecha. Otra de las comunidades donde se elabora es Grito de Yara. Allí, la empresa agroindustrial transforma lo que era una casa de visita en un hogar para embarazadas de riesgos. Asimismo, se adecua a un local para abrir una casita infantil que atenderá a infantes de madres trabajadoras, según lo legislado en el programa para el adelanto de la mujer. Río Cauto, quien fue la sede central de las actividades por el 26 de julio, ahora se prepara para el día 29 enarbolar las banderas por el 65 aniversario del triunfo de la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.